Música Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros momentos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Nos adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Mi noche de amor Música 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 Para vos, Dani Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los besos que nos damos Nos adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Mi noche de amor Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Yo te adoro, vida mía Pero, vida mía Yo te adoro, vida mía Y yo te adoro, vida mía Fue en ti Y mecesיז Y lluing Y me Gracias.